y llegamos a nuestra lección dos bienvenidos la verdad es que la lección dos tiene mucho mucho que ver con la parte de compromiso en mi caso vivía pidiéndole compromiso a los demás vivía pidiendo que me salvaran o salvando y hacía todo este tema de las dependencias emocionales y detrás de eso lo único que había era falta de compromiso conmigo misma y por eso se llama abróchate el cinturón estás listo y lista para ver esa falta de compromiso y asumir una nueva vida hay un ejercicio que a mí me encanta aquí y es que se trata de ver lo que tú le das mucho a los demás es lo que más tú necesitas para ti mismo y a veces no nos damos cuenta de eso pero ahí hay grandes soluciones para ti y estás listo porque si se lo estás dando a otro te lo puedes dar a ti también está la parte de los reclamos wow qué importante saber cuánto les reclamamos a los demás yo era presidente del grupo de los reclamos y reclamaba muchísimo hasta que tomé conciencia que cada reclamo era una irresponsabilidad conmigo misma y una carga para los demás cuando les reclamo demasiado al otro lo sobrecargo y las personas nos huyen cuando tú vives amargado amargado en la fase víctima puede ser que te aplasten en un momento y puede ser muchas situaciones de transacciones disfuncionales pero en el fondo te de verdad lo que te dicen es yo no quiero cargar contigo yo no puedo contigo y te mandan un sistema de rechazo pero tú también lo que estás haciendo es pidiéndole a otro que cargue tu vida cuando aquí viene la parte importante en una matemática básica a partir de los 17 años estamos listos para empezar una vida de manera independiente estamos listos para empezar a crear nuestra vida así que tú desde el adulto o desde la adulta de verdad te quieres comprometer con ser independiente porque muchas veces actuamos como niños pequeños reaccionamos y necesitamos entonces acoger nuestro niño interior asumirnos madurar comprometernos y tomar nuevas decisiones de vida las oportunidades desde el adulto desde lo que te conviene llevando esa parte emocional en amor en comprensión de tu niño interior se vuelven infinitas así que este capítulo 2 de abrocharte el cinturón de compromiso de amor propio de asumir tu vida de soltar a los demás ahora tienes la oportunidad de decidir por ti y para ti en contribución con los demás pero sobre todo en coherencia de lo que verdaderamente quieres en tu vida esa vida soñada y extraordinaria espera por ti